Amor, llegué temprano hoy, ¿dónde estás? Amor, ¿es en serio que me estás haciendo esto? Espera, te lo puedo explicar ¿Pero qué me vas a explicar? Después de todo lo que hago por ti, ¿me pagas con esto? ¿Es en serio que me has dado todo? Si te la pasas trabajando y no me das el tiempo que necesito ¿Sabes qué? Te puedes largar ¡Chimino! ¿Ya viste quiénes son? ¡Un grupo de pelitos! No tomaste esta decisión de engañar a mi corazón Y ahora estoy feliz, porque tú ya no estás aquí Yo salgo con quien yo quiera Y ahora estoy feliz Te toca llorar a ti, porque me perdiste a mí No quiero volver a verte nunca más Y aunque vengas a rogarme no te voy a perdonar Tú sin mí no eres nada larga, si no vuelvas más Y aunque vengas a rogarme no te voy a perdonar ¡Un grupo de pelitos! ¡Un grupo de pelitos! Porque tú ya no estás aquí, porque tú ya no estás aquí Yo salgo con quien yo quiera Y ahora estoy feliz, te toca llorar a ti, porque me perdiste a mí No quiero volver a verte nunca más Y aunque vengas a rogarme no te voy a perdonar Tú sin mí no eres nada larga, si no vuelvas más Y aunque vengas a rogarme no te voy a perdonar ¡Suscríbete al canal!